La diva musical es mi ureña, sabes quien llego Ese tipo cree que yo soy chica fácil, porque visto sexy no me ando con disfraces Porque cuando llego a la disco se alborotan, mi bailo sensual a ellos le provoca Lento, lento, quieren ver mi movimiento Lento, lento, se disfrutan el momento Sé que a ti te gusta este movimiento, no soy chica fácil, esto yo lo siento Así que toma vuelo, que no caigo en tu juego Sé que a ti te gusta este movimiento, no soy chica fácil, esto yo lo siento Así que toma vuelo, que no caigo en tu juego Yo no caigo en tu juego, tampoco en tu trampa Si me pongo fácil, de seguro me levanta Quiere enamorarme con un trago en la roca Échate pa' atrás, que eso a mi no me provoca Tonto, por creer que no soy independiente Me encanta, ir de rumba al bailar Sé que me siga mi gente Sé que a ti te gusta este movimiento, no soy chica fácil, esto yo lo siento Así que toma vuelo, que no caigo en tu juego Sé que a ti te gusta este movimiento, no soy chica fácil, esto yo lo siento Así que toma vuelo, que no caigo en tu juego Sé que a ti te gusta cuando lo muevo sensual Y tú te derrites cuando lo muevo brutal Pero se me sale el instinto animal Él quiere conmigo pero nada va a pasar Y es que es tonto, por creer que no soy independiente Me encanta, ir de rumba al bailar Sé que me siga mi gente Ese tipo cree que yo soy chica fácil Porque he visto sex y no me ando con disfraces Porque cuando llego a la disco se alborotan Mi bailo sensual a ellos les provoca Lento, lento Quieren ver mi movimiento Lento, lento Se disfruta en el momento Sé que a ti te gusta este movimiento, no soy chica fácil, esto yo lo siento Así que toma vuelo, que no caigo en tu juego Sé que a ti te gusta este movimiento, no soy chica fácil, esto yo lo siento Así que toma vuelo, que no caigo en tu juego Chulo Chulo, ¿sabes quién es? Memi Ureña, la diva musical Con el Dr. E en Full Town Music Rompiendo barreras Costa Rica 506 Andy Ataq, Gianni, Gianni sobresaliendo Let's go No soy la chica fácil Jajajaja Memecita 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 Memecita